Aplausos Aplausos Capítulo 23 Verso 23 Amén 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 Bajo el tema El poder de la verdad Amén Amén Gloria a Dios leemos la palabra en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo compra la verdad y no la vendas la sabiduría la enseñanza y la inteligencia bravo Padre gracias te damos por tu palabra y te pedimos de esta preciosa hora de tu noche que nos hable Padre por tu palabra de la primera de la primera de la primera gracias a todos gracias a todos que nos ayudan a dormir gracias 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 por los ministros llenos del Padre de Dios que va a levantar. Gracias a todas las mujeres pastoras, por el pueblo evangelista que va a levantar. Gracias a todos los pastores que van a salir, para los que van a levantar. Gracias a todos los misioneros que irán a las partes del mundo más remotas. Llevarán tu palabra, llevarán la gloria sobre sus manos. Y la palabra tuya, tuya suave su labio. Y le prestarán un demonio, y se ganarán un enfermo. Y se ganarán un buen todo tipo de... A suerte que el diablo lo diga, Padre Santo. Gracias, te daros. Y el pueblo del Cristo dice... Llevar todo ellos son misioneros en la parte remota. Y que te barran el escudo de las nuevas de Israel. Gracias a todos ustedes, hermanos. Hoy en día no vas a ser porque no me voy a decir todo, que no sea el misionero en el centro nacional. Y en esos papeles, aquí van a ir a cualquier parte de remota levantar a una iglesia. Cuídalo todo, güey. Yo soy un hombre de fe. te agradezco profundamente a la iglesia por su arduo trabajo los líderes y a cada hermano que siempre está motivando su vida especialmente a los que nos da parada de ánimo para seguir este ministerio, a todos ustedes que también tienen ministerio, los líderes que tienen ministerio y Dios nos diga los consejos también de personas muy especiales para nuestras vidas como Renny, que por nosotros es como una madre que la conocemos mucho tiempo y sus palabras son de mucha bendición siempre no creo que solo para mí, creo que para todos porque cuando nos da consejo creo que hay que ser sabio ¿verdad? retengamos lo que nos ayuda así que empezamos hermano con esta enseñanza, este estudio el poder de la verdad escrito por Salomón cuando leemos lo que es Proverbios o Ecclesiastes o parte de los Salmos que tiene este hombre la escritura hay que poner atención este no es cualquier dato el que escribe es un hombre que ha conocido extraordinariamente directamente un encuentro con el Señor creo que cada ministro necesita un encuentro con el Señor los ministros que hemos tenido un encuentro con el Señor somos diferentes cuando hemos sentido el toque de Dios y cuando Dios lleva nuestras vidas hemos cambiado porque cuando Cristo llega a una mujer a un hombre cambia Dios cambia Dios rompe las cadenas del diablo Dios punta todos los jugos satánicos la vida del hombre cambia la vida de la mujer cambia hermano Cristo y Dios Salomón tuvo un encuentro de resucionar con Dios de dos formas el sueño y una visión extraordinaria Dios se le apareció y le hizo repreguntir ya quisieran con nosotros que se va a aparecer a Dios y le hicieron esa preguntita a los juvencitos a todos a los viejitos le hicieron la misma pregunta pídeme lo que quieras imagínate y le hicieron la pregunta del Señor pídeme lo que quieras y los sueños que has estado peleando lo que has estado buscando en tu vida también no sé y los mandos del Señor están todos pero a Salomón le hizo la pregunta y le dijo pídeme lo que quieras y Salomón sabiamente contestó al Señor y le pidió sabiduría para entrar y para salir para gobernar para contestar y para guiar un pueblo pero que todos necesitamos sabiduría esposa necesita sabiduría para guiar un matrimonio esposo necesitamos sabiduría para guiar una familia para ser cabeza de hogar para no ser cabeza de chorrito si es un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios queremos testimonio queremos ejemplo a nuestra familia el poder de la verdad extraordinario Salomón termina convertido en iglesiático Señor con gran experiencia y sabiduría golpeado con la vida así pero con su propio carácter con su propia rebeldía usted no le puede sacudir para sacer mano porque va mal ni al pastor ni a la pastora ni a nadie ni a nadie lo que muchas veces vivimos es por nuestra propia culpa hay que alabar a Dios y bendecir su nombre y el santán y decirle Señor cándale calzón me renueva lo que la frena te voy a dar el mundo todo el mundo satánico quita el mío por todo quita el de los siete quiero ser un buen cristiano quiero ser un buen creyente a su nombre muchas veces le están echando culpa a todo el mundo pero nosotros somos los culpables hay que decirle al Señor levantar la mano y decirle al Señor así Señor ya estoy harto de ser una rata de dos patas cámbiame es que sea sincero por Dios que el Señor no cambia porque el Señor nos transforme no podemos estar con esa vida así miserable toda la vida estancados en el mismo y en el mismo lugarcito se siente usted no cambia ni de sangre no cambia ni de silla ya está programado a su nombre y si es posible si algún hermano un día estuviera primero que usted se sienta en lugar que usted se sienta ya está maleado esto es señal que necesitamos nosotros un crecimiento y una verdad contundente que nos toque que nos levante que nos descaure que nos motiva que nos llene que emprega al diablo serpiente que emprega a todos los demonios que también ponga ventajas de otra vida y lo sacude y lo desacude en su nombre la verdad tiene una interacción con la vida la verdad nos lleva a ser fieles la verdad nos lleva a ser sinceros con Dios la verdad nos hace libres la verdad nos hace vivir tranquilos confiados contentos bendecidos en un lugar donde no hay nadie escondido todo el bar está bien todo está tranquilo ¿por qué? porque no vivimos con cosas escondidas no vivimos con alguien que nos persiga la Biblia claramente dice el proverbio no me equivoco en el 28 uno huye sin que nadie lo persiga imagínese que vida la medida porque vive una mentira vive una parcerada pero cuando vivimos en la verdad somos perecidos somos perecidas somos promedados por el Señor somos llenos del Espíritu Santo somos gente de Dios somos gente perecida somos gente hermanos que no estamos buscando el chisme nos apartamos del chisme nos apartamos de la confianza nos apartamos del mercado nos apartamos de la maldad tenemos una conexión con una fidelidad decimos la verdad somos fieles somos fieles dice aquí compra la verdad ¿cómo vas a comprar la verdad? ¿cómo vas a comprar la verdad? ¿cómo vas a comprar la verdad? la verdad la verdad es Cristo la verdad es Dios la verdad no se puede disfrutar es un don de Dios Dios bendiga en gran manera a los hermanos que no les gusta mentir Dios bendiga en gran manera a esa gente que aunque no se congrega son enemigos de la mentira y todo el que es enemigo de la mentira es enemigo del diablo también porque el diablo dice en la Biblia 844 de Juan padre de toda mentira y en realidad nosotros ya estamos hartos de vivir en un mundo mentiroso frío tan alto mentido y estamos aquí porque queremos ser diferentes estamos aquí porque estamos hartos del pecado estamos hartos del mundo mentido pecador vicioso estamos hartos de la mentira que el diablo nos dio y queremos escuchar un pastor que nos predique la verdad queremos escuchar un predicador que nos predique en un pulpit que nos predique la verdad que nos diga el propietario que nos predique que Dios aunque muchas veces salimos desgraciados aunque muchas veces salimos regregando aunque muchas veces salimos hasta creíces con la boca torcida pero agradezco de Dios y dame gracias por la verdad que nos manda cada día es gratuito cada desenganza a su nombre suerte la verdad es el mejor que podemos recibir desde el mundo la verdad es el regalo que es la tierra plantida la verdad es el regalo en este mundo pecador la verdad es el regalo y los temores no apresos por toda la verdad el diálogo no apresos por toda la verdad no te hay un ingresa que se prezca la verdad la gente va a ser libre la gente se cruzará la gente se tira lo que está sintiando en este momento el cambio no puede cambiar el cambio de maldad cuando lo puede elevar todo un susto no hay un ingresa que se reúne el infierno esta tarde que estamos en este momento el pastor el hombre está de pie todavía que los libres de la madre usa el estamos de pie todavía pero de hermano de la hermana cuando estamos de pie cuando estamos de pie cuando se hace un al infierno el pie no se excusa ¡Gracias! 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 Ok. ... ... No, 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 no. No, 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 no. ¡Aleluya! ¿Aleluya? ¡Aleluya! 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 No estamos dando un mensaje raro en esta noche Aquí dice... ¡Cumpra la verdad! No la había informado para que decir yo ya soy de la návila de nuestro evangelio Ya soy el angélico, aleluya Y aquí ni al diablo me va a sacar Ni los demonios me van a sacar Ni las pruebas me van a sacar Ni la lucha me van a sacar y la obesidad me van a sacar, y Dios sigue me van a sacar, y aunque el pastor quisiera sacarme, no me saca, porque me delegado a Dios, apuente 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 a Cristo. Apuente a Dios, apuente a Dios, apuente a Dios. Apuente a Dios, apuente a Dios, apuente a Dios, apuente a Dios. La perversión está a lo hago oigo, esto es una guerra con los demonios, en tu casa empieza la guerra con los hijos, con el esposo, con la esposa, hay guerra espiritual, como nunca antes que ha visto, se te va bien con los 80, ya lo mismo que se ve ahora, hagan que era más fácil, ¿por qué?, porque todos se consagraban, si el esposo se convertía, la familia lo seguía, ahora una guerra, es una lusa, Nos vamos a despertar en el aire de monos fuertes que están pegando, nos vamos a derribar, nos vamos a derribar, nos vamos a derribar, no siento el poder de Dios, yo siento que todos están alivados de monos fuertes, estamos levantando poderes, no estamos abriendo puertos. Vamos a ir para el escribir, por el poder del Espíritu Santo, yo sé que ese senoso es el diablo, tanto temprano a caer, tus hijos tienen que ser adoradores, quiera o no quiera, no es uno que te ven alba, quiera o no quiere el diablo, va a tener ese seno, muere la cama y toda. ¡Gracias! 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 La misma casa tiene un mercado, ¿como los abogantes del mismo mercado? ¿Tanto? Tomate del mismo mercado. No lo quiero, mamá. Pero alábele, si quiere, si puede. Alábele, porque Cristo está pronto a sonar la trompeta. Si hay miedo, no está pasando, lo estamos pareciendo. ¡Azolar, puede! Por mí, no sé, digo, pero esto está a punto de terminar. ¡Cristo viene! ¡Azolar! 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 Dice, saludo, un poco a la verdad y no la venda, no la cambie. El día que yo cambie la palabra de santidad y que te hubiese preguntado que no había eso de santo por dentro, salga corriendo como no, me haga antes, lo que hicimos, con eso de bicicleta y salga a tu lado. La santidad, la vida enseña que es por dentro y por fuera, en otro lado a Dios. El pacto que no tiene que santidad por fuera está quebrado y el hermano impide el diablo. El pacto que no tiene que santidad no importa, que tampoco queme mucho, la camarada se tiene que predicar. ¡Talí como está, explica! ¡Esta es la verdad! ¡Y a su nombre! ¡Gracias! 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 Podrá haber, podrá haber alguno ahí Que todavía me llame a Dios, podrá haber Porque ahí lo dice Pero una iglesia de verdad, ay papito Aquí no le vas a sentir que los vasos Te caen crudos a veces No, y estoy empezando a ver La sabiduría La enseñanza, ¿cómo te haces algo? ¿Cómo aprendes la verdad? Con la enseñanza Escuchando enseñanza, escuchando palabras Escuchando conocimiento, escuchando la verdad Ahí, ahí aprende la verdad Tiene el poder porque la verdad te cambia La verdad te transforma La gente siempre anda escuchando Queriendo que le den mentiras La gente siempre quiere escuchar ¿Cuántos años tenés tan diable? Ah, porque en ese tan diable Te puedo decir que conquistamos 5 O que conquistamos 10 años ¿Y cómo se siente la gente cuando le decís que tiene Tiene, 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 tiene Tiene 40 y le decís que tiene 30? Ay, cerquita de anguista ¿Y cuántos que tienen? No, el anguista es cerquita ¿Cuánto va a decir? No, el anguista es cerquita ¿Qué preferís como que viene una mentira? Por eso dice Salomón Él más que nadie sabía La reventada que había esperado Los padres, los persegú Los atalos La luna y el sol y las estrellas A cada uno le hizo un pie Cuando a mí me dan un consejo Que yo estoy viendo Que me empiezo a coser Yo digo Levanta las manitos de tu nombre Señor Porque Dios me ama Porque Salomón Nadie le llegó a decir Lo que está haciendo En el diablo Salomón Arrepiéntete Y eso lo llevó a la desgracia Más grande de su vida Que casi La transalación Salomón Estuvo así De perderla Así Estuvo Salomón De condenarse Si le creciaste No termina diciendo Vanidades Vanidades Todo es vanidad Así termina diciendo Ya viejo ¿Y quién? Alguien que había tenido Dos mil mujeres Un hombre Terrible De hecho Tartido Mujer Tartido Pero termina diciendo Vanidades Vanidades Todo es vanidad Entonces La verdad Es lo mejor Que nos puede pasar Provejo Capítulo 4 Verso 5 Provejo Capítulo 4 Verso 6 Dice la Biblia Adquiere Sabiduría Adquiere Sabiduría Los que están jóvenes Tienen más tiempo Para tener sabiduría Por eso te dije a ellos No estoy diciendo Que todos Vamos a tener sabiduría Todavía Nunca es tarde Cuarto 5 Dice Adquiere Sabiduría Adquiere Inteligencia No te olvides Ustedes Ustedes Hermanitas de acá Necesitan Busquemos la verdad 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 Busquemos a Cristo Mientras pueda ser agrado Dice hermano ¿Quién se ha bendecido? ¿Quién se ha bendecido? ¿Quién se ha bendecido? ¿El hombre mentiroso? ¿El mujerero? ¿El hombre de Cristo? ¿El don precioso? ¿El dimisionista? ¿El enfermo de corazón? ¿El hombre de verdad? ¿El hombre de verdad? Tendrá muchas bendiciones Más es que se apresura A enriquecer Se vaya aquí para que Quiere ser rico Levanten la mano Que quiere ser rico Más es que Se apresura A enriquecerse No será sin culpa Será castigado Será castigado Todo aquel que busca La belleza Todo aquel que busca Enriquecerse Por su propio don Por su propio poder Por su propia inteligencia Inteligencia Será castigado ¿Cómo vas a perder Un culto? Mamita Mírenme para acá Me disto el de muerte Papitos Lindos Amados Hermanitos Bellos ¿Cómo se atreven Ustedes a perder Un culto? Por andar Reventándose Ahí el hombre A faraón Por andar Haciendo verdad A faraón A no ser que te tengan ahí No tienes carro Para moverte O estás enfermo Pues ni modo Vas a ir adelante Pero Usted Mamita Usted papito Pudiéndose mover Escapesse Escapesse Recórtense Ven aquí La libertad Ven aquí Conocimiento Ven aquí En esa actitud Que es el Espíritu Santo de Dios En este último tiempo Necesitamos Hombre Cielo de Dios Iglesia Hombre Que es el Espíritu Santo Necesita La iglesia El hombre De verdad Te da Muchas bendiciones Al hombre De verdad Las bendiciones Te darán La falta Aquí vengo A bendecirte Porque Dios Me notó Que te le dijera Dijo ¡Punto! Dije A la casa De hermana Nosotros Pastores Me vamos a ver Por nosotros Dios me ha bendecido Digo Y quiero que me No quiero Por nosotros Y le traigo Esta bendición Pero Quiero decirle algo ¿Qué? Pero nunca Les he predicado La verdad Por Dios Esa es una gente Que Dios Siempre va a bendecir Esa es una gente Que Dios Siempre va a abarcar Esa es una gente Que siempre Dios va a levantar A su hombre Y esa hermana Está aquí Y está alabando A Dios Han pasado pruebas Han pasado luchas Casi aquí por la muerte Pero está aquí Alaba de su pueblo Porque con la verdad Se puede La mentira Del diablo Con la verdad Podemos llegar al cielo Con la mentira Ningún demonio Es poder entrar allá A su nombre Si estén claro Que yo no soy Sobador Y si va a sobador Levanté la mano Tiene la metodolita Ahorita Líder Vájame para acá ¿Quién anda Metodolita Espero que lo ponga Ahorita Voy a empezar a sobar Bueno El primer increíble Que vea El más increíble Que vea El patro de su oso Y el enemigo Lo voy a sobar Porque lo que hacen A la madre Cuando vea El hijo Que no come Y te ha pasado Y me ha sobar Y ustedes Venga en el pasado Yo lo voy a sobar Yo no creo En ese enparso Para ser sinceros Con el pastor Yo no creo En el paso Pero como ustedes creen Entonces si creen Que lo voy a sobar En el pasado No voy a dar A Dios Porque en el pasado De al mundo A algunos Al ámbar Porque vienen ahí Al bosque santo Y en el patrimento Ah no no, 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 este tiempo es para el Señor, este tiempo no es para el pastor Edwin, es para el Señor, porque nosotros se lo vamos a dar al regrediente, hay que darse el con soltura, con libertad, y hay que lograr con libertad, y hay que dar lugar al Cristo, el Espíritu Santo Dios, que me bautice el nuestro enero, en la noche, El Espíritu Santo 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 tú vas a una iglesia donde predica la verdad y tú vas a una iglesia donde no predica la verdad tú te ya detectas tú no predica la verdad aquí no predica la verdad aquí está un poco largo rápido que es mentira entonces por eso por eso es que habla entonces este tema el mujer de la verdad que trae liberación trae bendición trae sanidad trae mucho espacio para nuestra vida la verdad Proverbio 20 en el verso 6 Gloria al nombre de Cristo Jesús Proverbio 20 Verso 6 dice la Biblia muchos hombres proclaman cada uno su propia verdad pero hombres de verdad quiero ayudar ese es el problema que tenemos hoy en día necesitamos hombres en la tierra de verdad mujeres que profesen la verdad gente que profesa la verdad en las congregaciones, en las iglesias para que el Señor se pueda manifestar con su gloria y con su poder y su Espíritu Santo hombres de verdad hombres que no mientan hombres que digan la verdad, que se levante con la autoridad de Dios y promuevan la verdad prediquen la verdad, enseñen la verdad instruyan la verdad caminen en la verdad que caminó con Dios 365 años y se lo llevó Dios, ¿por qué? pues que caminó con Dios pero muchos no caminamos con Dios con el diablo caminamos y Dios no puede llevar a una persona así que anda con el diablo no puedo caminar con el diablo, tengo que caminar con Dios, con la verdad no, él fue instituido uno en su generación nadie como él, no hay otro como él dice que Dios lo vio justo en todas las generaciones de Noé solo Noé no pudo ver justo porque era verdadero porque era justo porque Noé estaba listo estaba preparado le pido Dios para cualquier cosa y Dios lo llamó y lo tomó y lo levantó por eso yo le digo que si las quieran o no quieran van para retiro no, van para retiro ¡punto! ¿por qué me lo colocaron en el diablo? no lo pueden mirar Noé me quedó a sus hijos y eran viejos para todos ya así que ustedes van para retiro ¡punto! a sus hijos ¿quién no queda o no queda? mientras sé que no les usted tiene que destruirlos y meterlos en cojones a lo que sea haciendo a su nombre aquí vamos a pregar a algunos de ustedes en lo que dicen que son que se pasan pero necesitamos 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 empujar empujar vamos a empujar a los jovecitos para hacer lo que sí les vamos a ayudar claro que sí les vamos a dar claro que sí les vamos a dar instrucción claro que sí y les vamos a dar claro que sí canal no quería entrar en el arca se les suena a esto como ven ustedes también en la historia dicen que canal era perverso era malo lo traía en la sangre y Noé no veía que pegaba por un martillo y estaba cansado y le decía papá ¿y hasta cuándo vamos a dejar de construir este marco? ¿hasta cuándo pide la gente no te crees no importa canal tú vas a seguir trabajando aquí porque tú eres mi hijo palabra no se puede a su nombre no quería estar pero ahí lo metió no quieren estar pero nos vamos a meter en el pueblo del señor a su nombre cuando lo tiene mi gracia esa es la verdad si tu hijo de 12 te domina lo siento con ti ya te pegaron y te enterraron está muerto está pegado ya te he quedado ya te he quedado ya te he quedado si tu hijo de 12 te domina te enterraron y te pegaron y te enterraron 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 vemos un canal que hay partido que cuando sale del arca lo primero que hace es verla de rodear del papá y lo vio con los ojos las siglos lo vio de una manera que no lo tenía que ver intencionalmente para burlarse del papá y cuando siglos hoy en vez de rotarle la mano a los padres se burlan de los padres se mojan de los padres y se avergüenzan de los padres alábanos si pueden los hijos no se tienen que verlos de los padres porque son sus padres se han chiquito al arca suelo se han tenido a la disipanada tienen que querer las nubes lo tienen a mamá porque es el papá alábanos si pueden que no te vas a ver los santos se le quita que ha perdido la vida aunque esté toda canosa háblala gloria a Dios no te vas a ver los santos se le quita que sea en el grito con tu palabra para Dios Montezuma háblalo a tu boca y un pleito que tenía ahí en el grito hubo la iglesia lo va a tener nosotros lo vamos a tener esos demonios que tenía canal son hereditarios se van pasando el demonio de Isabel se traslaba la apocalipsis se traslaba se mueve el espíritu se mueve la matada la vida el espíritu se metió y se siguió metiendo en la mujer y se sigue metiendo en la mujer está en el espíritu de la vida y tiene el espíritu de Isabel y los hombres tienen el espíritu de Sanzón seductores en la iglesia también hay hombres seductores hombres vanidosos vanidosos los hombres vanidosos aquí dicen hombres de verdad ¿quién coñarán? pero ya son las esposas ya no aguantan a no nos limpiecen los quieren correr los quieren echar quieren salir hay mujeres aquí aquí voy a apretar con la que aquí cualquiera de ustedes son la repete de canto ¿quién salir? oye y lo más triste es que tienen razón y lo más triste es eso porque se pega sobre sinvergüezas no te da el lugar no te respeta no te evalúa te trata mal te maltratas ni siquiera te tiene como una reina ni como una princesa te tiene a uñas te hagan por cuanto se daba de otro y nos pide no se lo retiende a ti amo hombre de verdad está buscando el señor hombre de verdad parece que me está hablando de Dios ahora parece que me está entendiendo la palabra ahora su nombre hombre de verdad no solo que sea egoísta que piensen en ellos tenemos hombres de verdad yo toqué a este punto en vida de mí porque el espíritu me opuso y yo no voy a volver a tocar miren, miren por aquí niñitos y niñas miren por aquí ¿quién nos ha puesto a ustedes acá sacando los ex? ay que mi ex ay que mi ex, que mi ex será distinta y tu eres borrónoso que mi ex será más bonito que mi ex será alto, que eres chiquito si tú te casaste con una mujer que sabía que tenías un pasado ahora te cierras la boca y alabas a Dios y si no te vas a tocar fuego hasta que yo te vas a tocar a Dios porque él sabía con quién se estaba metiendo, hay que ser un pedazo de descarado para después estar sacando el pasado a una mujer o a un hombre vamos a hablar, vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar ¿cuándo siente el espíritu de Dios aquí? ¿le está hablando? ¿a qué no lleva la piel? ¿quién se va a nacer también ahora? ¿quién se va a nacer? ¿quién se va a nacer? ¿quién se va a nacer? es que mi ex, mi ex, mi ex, mi ex ¡A su nombre! ¡Cuánta mujer discurso tenemos! ¡No me complace! ¡No me complace! ¡Viva! ¡Como está! ¡Gloria a Dios! ¡A tu nombre! ¡Ustedes regolentan perros! Por eso una salariana, como dice la foto para que no quedan con mi querida a la estrada que están aprendiendo y nunca ¡Miren! ¡Quedan solteritas! ¡Ay, estoy solterita! ¡Pues sí! ¡A mi! ¡A repente comenzaba soltería para perderse conmigo! ¡Para lavar a Dios! ¡Para lunar! ¡Para orar! ¡Para libertar cadena! ¡Para hacer una antébola! ¡Para hacer una bulla! ¡Cuántos hablábamos a Dios! ¡Cuántas ternas a ellos! ¡Viva! 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 ¿Cómo vas a apuntar a tu esposo con mi hermano? Que solo hay en la carita Quiero decir, yo no voy ferru secretos Sí, tú milítonos, sí quisieron hermanos Yo estoy, pero todos lo conocen A veces שמ�endo a todos los derechos ¡Cuántos hablábamos a Dios! ¡Y usted no puede estar pensando ¡Uy, usted sí, pensamos yo! ¡Ey! Joe tiene que pensar en Cristo ¡Uy nada más de Cristo! Ella muestra del Espíritu Y cuando llegamos a usa del Espíritu El Esposo lo querramos Y la esposa la vamos a querer ¡A su nombre! ¡Apulco! 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 es lo que le digo es la situación de una verdad que nos que tocó a Pilato que lo dejó pensativo que no lo pudo matar que no quiso que no quería que quería y no quería que sabía que ese hombre le estaba diciendo la verdad él lo sabía yo no sé cómo está la iglesia yo sé que ahí vamos a medir estamos hoy al 30% tratando de mentir estamos hoy al 30% un ayurito al mes y ustedes tenemos dos pelones aquí al mes y al mes y al mes colombianan ustedes con el hombre de carne colombianan ustedes con el hombre de carne cuando se les formó que al mes colombianan nunca pueden pedir al mayuro nunca pueden pedir a la vigilia siempre tienen pedo siempre tienen salida siempre tienen compromiso siempre tienen trabajo nunca están para Dios nunca tienen un tiempo para Dios siempre hay una cosa para el Señor ¿por qué para las cosas del mundo somos tan puntuales somos tan demonios somos tan cristos ¿por qué para Dios no soy más de la noche? ¿por qué para Dios no soy prometente con la verdad? y decir Señor me quiero levantar a su nombre a su nombre Dios es el que te da el trabajo Dios es el que te da la salud para que te trabajes incluso el trabajo que tienes Dios te lo ha dado y ahora que le pones a Chávez que dice que por el trabajo no te puedes cumplir poder de Dios aleluya poderoso Dios ¿cómo estamos? no, no podemos tenemos que tomar la actitud de guerreros de patientes de salmón de salmón que empiece al final y díselo vanidad de vanidad todo es vanidad todo es vanidad todo, todo se termina todo, se acaba todo el rato viene la trompeta suena mis hijos como estén yo quiero que todo se levanten ayer por ejemplo ayer ayer estábamos niños en el viernes o sea yo les digo mija vamos ustedes tienen energía para verte vamos a grabar ahora y dice no, no no como hemos grabado ahora ya hablamos ya hablamos así de todo ya hablamos y yo no vení a los niños que no holan se los lleva el diablo ¿qué? si a los niños que no holan se los lleva el diablo y no estoy viviendo lo que estoy explicando es unarah me da a los niños que no holan se los lleva el diablo a los jóvenes que no dan se los lleva el diablo a los hermanos que no dan se los lleva el diablo a las hermanas que no dan se los lleva el diablo los hermanos que se caen son que no dan ¿quién se los lleva? ¿quién se los lleva? ¡el diablo! no se oye bonito pero él es el que se los lleva y me dice y le digo si no verás te vas a llevar el diablo y no se como bien y dice, ¿quién es el diablo? y le saco el cubo, y dice, el diablo es cachudo y peludo y se lleva a los niños y como el diablo perdió su figura, no piensa que es el que lo rime hermoso, él ha perdido tu figura, lo dice el siguiente capítulo 28 fue el figurado a causa del pecado perdió su hermosura, perdió su obedeza ahora es príncipe de la diámbra, ya había revivido ya no es aquel que rime hermoso se transforma así pero ya no es, ya no tiene esa luz que tenía en el rey, ya no la tiene, la perdió esa luz se trae en el rey y él se la quitaron y le dieron príncipe de la diámbra como un poco cerca con representación de un animal con cachos y peludo y feo y agarrando a los niños y se los llevaba, en los sueños Satanás se les presenta a los niños, los engaña los seduce, se los lleva los arrastra, ponen en instante a los niños, compadre, muchas cosas hay un niño, que usted de cuenta, se da, uno dice uy, que niño es un angelito, una mentira hermano, la mayoría de niños según el Espíritu Santo tráiganlo aquí el niño, cuando uno empieza a hablar empiezan con miedos, con temores andan cargados de demonios cuantos gramos de Dios los niños también necesitan liberación estamos en una era que está perdida necesitamos un poder de Dios el patinario y eso tiene que ver que nadie se entienda ¡Astompe! ¡Astompe! yo no traigo a ver los niños que solo pasan en la televisión ¿qué se le mete cuando son manos de los medios de televisión? ¿qué se le mete? ¿qué se le metían cuando solo pasaban viendo novelas? adulterio, formicación, lascivia, lujuria, preitos, iras, contiendas, managloria, hasta enamorados de la gente no, pero no hay muchas semanas aquí, enamorados de la gente cuando el señor te aprieta el diablo y los hombres enamorados de las actrices de Eigo, de Shakira están enamorados aquí, estoy llevando por Shakira a repetir de sinvergüenza nosotros estamos de Dios necesitamos para donar la verdad necesitamos para donar a Cristo ¡Bien, pibes! 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 ¿Vos sabés que es la estrategia? Sí, amén ¿Vos sabés que es la estrategia? Sí, una hora Si un niño soy inteligente y ahora están orando y está orando y le digo ¿cuánto vamos a ganar a ver? y le dice ahora vamos a ganar a una hora ¿me escucha? ¿Querés que te lleve el diablo? y es la verdad cuando uno lo dice que no es la verdad hermano que no es la verdad pueden presentar ahora los pecadores si no es esa verdad que al que no ora, que al que no se congreda se lo lleva el diablo como se lo lleva, por los vicios como se lo lleva por los pleitos, por las contiendas por las adulterias por las comunicaciones, por las mentiras por la silla por el enamoramiento equivocado de un hombre que no es tuyo de una mujer que no es tuyo, un amor platónico que puede llevar el diablo necesitamos la verdad son inteligentes los niños, ¿saben por qué son inteligentes? son inteligentes, yo soy como el esposo y ellos saben que mi esposa y yo somos una pareja, que somos esposos, que estamos casados y ahora estaba orando en el cuarto y de repente mi mamá está pensando por qué está bien en el tiempo si se llega a mi en el tiempo o sea, está enamorado de un hombre que es el señor que estaba escuchando el avance de ese enamorado de un hombre y ellos lo escucharon nada más si estaba orando de otro hombre te digo eh, que me logra de Dios y fuera hermano que fue lo que te digo así que están cuidando a la mamá que están cuidando a mi papá y a su nombre que me logra de un hombre que me logra de un hombre que me logra de un hombre aunque no se la va a ver lo destruye y no eres feliz no eres feliz no eres feliz no es hombre feliz como allá tu sigo votado por el arreglado por el amor eso ha destruido grandes hombres millonarios inteligentes con títulos pero Cristo ha dejado la iglesia donde te restaura el poder de Dios donde te restaura el Espíritu Santo donde te restaura el amor y el poder de San porque el señor no importa más los matrimonios hay que atendir en el mundo lo que el señor quiere es que vengas aquí levante las manos y tuvieras a él en el selva y los que tienen problemas matrimoniales en el estado de su matrimonio no se separen no se divorcien hoy arreglen sus vidas mejor el diablo conocido que el diablo por conocer a su nombre mejor si, ya se conoce ya, pues ya ya se conoce ¿pa' qué? ninguno piensa la gente piensa la gente casi de voz se piensa no es demasiado porque la gente también piensa que con la otra y le va peor a veces el primero que hace es ponerte defecto ya hay una guba aquí y esa guba que traen ahí ya hay un pescayo aquí te va a poner defecto te va a decir y eso es el único hombrecito que te va a querer el que te conoció cuando te juntaste con él el que te conoció cuando era joder regalaba si puede a su nombre si no le puede dar no le puede irte a congresar a aquel que le pregaste con juventud imagínate que yo me traigo a un pellejo a un pellejo ay dios a una novia mi amor aquí estoy te volteas la bomba va a cerrar que alguien de verdad te quiera de verdad y más si no es cristiano porque aún con los cristianos le dicen a un pellejo ¿quién te manda tantísimo cabezón a que busquen una mujer con hijos y después te respetan en la cara o usted también se le dice grandísima mi cultura que se meta con un hombre que ya sabe que tiene hijos y después hay que tener un problema ustedes son los mismos que se metan a esos niños a esos problemas el soltero tiene la darte tonta para ver con quién se va a meter el viejito puede estar tener el pico el inteligente voy a buscar no no se importa no se importa no se importa la vida mejor si la vida es igual de una sola que no tiene compromiso o los hijos de la opresión porque ya está libre de compromisos los hijos ya solo se mantienen y ellos no tienen ya está sola el tipo de alguien que tiene compromisos a veces que te va a echar a lomo no me quedo aquí porque te voy a ir a la vida porque yo me voy a ir a la vida de la otra que viene un poco raro ahorita pero te vamos a sacar a puso a su nombre te vamos a sacar a puso la palabra los jovencitos los solteros saben bien piensen bien con la actitud con quien se van a meter y a su nombre y ten viejitos también a todos los dedos piensen bien viejitas necesitamos valorar la sangre de Cristo gloria a Dios es tu que un hombre es tu que un hombre te va a querer a tus cuatro hijos que tenés como el propio padre que estás equivocado jamás jamás porque dentro siempre me hay un celito al verdadero hijo lo va a querer más porque es un hijo al otro sí lo va a querer nunca jamás lo va a querer jamás como mi propio hijo pero pregúntale a Orán a quien llamaba a Isaac que era el de la promesa el de la promesa era el amado alguien que está aquí o se me fue aleluya que ven cuiden para lo que tienen ahora peguen por lo que tienen luchen luchamos venimos por lo que tenemos hoy gracias a Dios por el matrimonio por el viejito que tenés para la viejita que tenés el viejito que tenés como sea es el viejito que tenés amado que es ¡hacense! ¡Hacen en su vida! ¡Hacen en su vida! ya llevan cinco años juntos revolcándose los dos chichas las chichas las de las patas las comparten juntos en la misma cama ¿qué les impide casarse? aleluya hay una pared aquí que es y no lo veo ¿por qué? porque quizás dedicamos siempre lo mismo pero todos nos van a perder las palabras si queremos que vayan al cielo todos y las palabras siempre tenemos que explicar que nos dé vida porque el Señor nos va a levantar la sangre de esta gente hermano que está solo ¡No! necesitamos aquí les ofrecemos una vaca que está viviente la vaca madre de los con vaca o su vaca ¿cuánto hablamos de Dios? ¡y a su nombre! no queden bien esta noche quisiera ser brindar porque estamos brindando de su nombre aleluya y por eso sí quiero